Hola mis cuervos, hoy hablaremos de la sirena de la laguna del ojo de agua que dio origen a una leyenda. Se dice que cada 24 de junio la sirena emerge del agua en busca de algún hombre que la lleve cargando a la iglesia más cercana a cambio de riqueza. Nadie ha podido hacerlo, ya que terminan por descubrir que lo que van cargando es un terrible monstruo. Los hombres que se aventuraban a admirarla y a acercarse caían rendidos a sus encantos y sin pensar lo que sucedería después. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Se dice, se cuenta que hace muchos pero muchos años, en un día lluvioso y lleno de nevina, en la laguna del ojo de agua aparecía una bella mujer con cola de pez, quien la veía quedaban hipnotizados con su rostro, figura y voz melodiosa. Y por las riquezas que cargaba entre las manos en una jícara llena de joyas que guarda con encantador recelo. Los hombres que se aventuraban a admirarla y acercarse a ellas caían rendidos a sus encantos sin pensar lo que sucedería después. La joven se valía de su infinita hermosura para atraerles y lograr que accedieran a ayudarla. Decían que a veces nadaba en el centro de la laguna y comenzaba a cantar. Su voz era tan hermosa que atraía a quienes caminaban por ahí. Uno fue hechizado por su voz y respondió a su llamado. Según la leyenda, la sirena se acercó a la orilla y le pidió que la llevara en brazos hasta la iglesia de Santa Gertrudis, que está junto al cementerio municipal, y como recompensa le daría las joyas que guardaba en la jícara que traía. El hombre, hechizado por su belleza y su voz, y también atraído por el regalo que recibiría después de lo que pedía, accedió sin pensarlo. Solo le puso una condición, la llevara y no volteara a ningún lado. Solo podía observar el frente, pasara lo que pasara. Y así la cargó sobre su espalda, pues su peso era ligero, pero conforme se acercaba a la iglesia, la que había escuchado como la melodiosa voz de la joven se transformó en un grito desgarrador y ensordecedor. Además de que su cuerpo al principio sentía ligero, era una carga tan pesada que no podía sostenerlo. Se dice, se cuenta que esto hizo que volteara a ver a la sirena, y se dio cuenta que la hermosa mujer se había convertido en una horrible criatura. Sobre el fin de ese hombre hay muchas versiones. Una de ellas dice que espantado huyó del lugar y jamás se volvió a saber de él. Otros dicen que murió en ese instante. Otros más que se volvió loco y huyó sin saber nada de él. Si esta leyenda es cierta, nadie sabe, pero los odisabeños, que son los nativos de Odisaba Veracruz, y que conocen la leyenda, evitan acercarse a ojo de agua durante la madrugada, mucho menos el 24 de junio. Y si por alguna causa están cerca y la ven o escuchan, saben que tienen que alejarse lo más rápido posible hasta llegar a la iglesia más cercana, pues hay quienes dicen que va muy entrada la noche, cuando hay mucha neblina, se escucha una melodiosa voz, sale de ese afluente. Hola, soy Marel Sosa. Gracias por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.